El actor Brad Pitt inspiró muchos suspiros al presentarse en el Festival de Cine de San Sebastián para presentar al lado del director Quentin Tarantino el film Malditos Bastardos. Aunque se presentó con una imagen desaliñada luciendo barba, lentes de sol y gorra, el actor despertó la locura de las fans, quienes lo esperaron por horas en las afueras del hotel. Pitt firmó autógrafos, posó para las fotos con sus seguidoras con mucha amabilidad y simpatía.